Contamos con un campamento cuyas instalaciones se han renovado con el fin de albergar a 2.630 campantes de la Unión Colombiana del Norte. Contaremos con 30 campantes de las Islas Colombianas, 800 de la Costa, 600 de Antioquia, 400 de Norte de Santander y 800 acampantes de Santander. Será una gran oportunidad para conocer jóvenes adventistas de otras regiones y formar amistades que perduren por la eternidad. Se desarrollarán cuatro especialidades muy interesantes para contribuir a ser mejores líderes en nuestros clubes, iglesia y nuestra sociedad. Las clases serán historia de los clubes, protocolos de seguridad, sexualidad y cuidado del medio ambiente. Habrá momentos para la aventura, el aprendizaje, para que nuestras vidas sean impresionadas por la palabra de Dios y para ser misioneros que impactan vidas. El sábado estaremos compartiendo en un gran coliseo en la ciudad de Santa Marta y en la tarde saldremos después de haber orado para ser instrumentos de Dios que dejemos en las manos de los habitantes de la ciudad un mensaje de esperanza en sus manos. Las actividades deportivas se llevarán a cabo en las instalaciones que albergaron los Juegos Bolivarianos del 2017 y en cuyas justas Colombia se llevó el primer puesto con 213 preseas. La natación será un evento que se llevará a cabo en la piscina olímpica con 10 duplas mixtas representando a cada asociación. Se probará la velocidad, técnica y resistencia de los mejores jóvenes nadadores adventistas de la Unión Colombiana del Norte. El Balón Mano será otro evento que se realizará en la Villa Deportiva con la participación de un equipo masculino de dos integrantes y uno femenino de dos integrantes. En este evento se pondrá a prueba la elasticidad, resistencia y trabajo de equipo. En la representación de cada asociación se hará obteniendo los mejores deportistas de nuestros clubes en este deporte tan exigente. El tenis de mesa requerirá por asociación cuatro equipos en individual masculino, cuatro equipos en individual femenino y cuatro equipos mixtos para un total de 16 participantes. Se probará los reflejos, la agilidad y la técnica. Solo los más fuertes sobrevivirán a la presión de las barras de cada asociación. ¿Qué tal estás para resistir la presión y representar dignamente a tu asociación? Volleyball será el otro evento presente y por asociación habrá cuatro equipos masculinos y cuatro equipos femeninos, en donde cada equipo tendrá 10 integrantes para un total de 80 participantes. Este evento requiere una muy buena preparación física, compromiso por el equipo y estar dispuesto a entregarlo todo. Desde ya, prepárate para que seas parte de los 80 participantes de tu asociación y estés dispuesto a sudar la camiseta. Y marchas no podía faltar. Cada asociación expondrá al mejor representante de su asociación, con un estilo único, en donde se demuestra el compromiso y la disciplina para ser un equipo uniforme. Habrá espacio para poder disfrutar del turismo con las mejores playas de Latinoamérica en un solo lugar. Tendrás a tu disposición playas paradisíacas como, Cabo San Juan, Playa Grande Taganga, El Rodadero, Playa Cristal, la piscina en el Tairona y Buritaca entre otras. Este es un plan imperdible, no faltes. Un plan que no debe faltar en el cronograma de tu club, es poder practicar snorkel en Playa Cristal o en Cabo San Juan. Es una de las experiencias más relajantes que se pueden tener. Estarás rodeado de un mundo acuático y salvaje, al alcance de tu mano. Infinidad de colores y combinaciones alicinantes en un solo lugar, quién sabe, y tal vez puedas contar con la suerte de ver una mantarraya. Haz tu ahorro y no te lo pierdas. Habrá más actividades, consulta el boletín y hay muy buenas opciones de hospedaje alrededor de la finca. Consulta con el departamental de Joven.